Entre el frío y el cemento no buscamos la vida Y ando por la avenida con ganas de movida El barrio no se olvida, hermano, no hay salida Tengo los puños arriba pa' luchar por la mía Más solo que la une y mira todo como respirar Jodiendo mis pulmones con pitis que lías El mundo se enfría Mis colegas de la cola del paro nos extravían Aquí la gente se cree mejor que tú Pero nunca ayudaste al jodido de tu izquierda Lo viste arrodillado y te apartaste como en mierda No me dé lecciones de mierda No ves que la escupo todos los días Escuchando tonterías a tu grupo de mierda Así que cambia la actitud Que tengo la espalda jodida de tirar de gente como tú Aquí andamos aún luchando con la vida Mientras ese globo gira Yo busco una salida Y aunque el viento sople no me tira Voy pa' arriba hasta la cima para respirar, prima Yo siempre con los míos fuera de esos líos Fluyo como un río, volan rimas, pájaros, esquinos Mis sesos exprimo y cambio el destino No estoy huyendo, Richard Kimball, soy un fugitivo Por eso ando con mis panchos, no vas por tu rancho Pisando el césped descalzo, tomando algo Mientras en el barrio están corriendo más que galgos Desahucios, embargos, bancos y dientes largos Sabores amargos y ácidos Llueven lágrimas dulces, domingos plácidos Dale ya al color que pasa rápido El tiempo digo amigo, hay que aprovecharlo No me dé lecciones de mierda Mierda Vamos a media El centro del centro es infinito fútbol Estoy haciendo hits con todos mis flanos Dale ya al color que pasa rápido Si vuestra mierda rap está en el centro yo soy fuera El mundo se ve fría Estoy con mis hermanos ¿De dónde vienes? ¿De dónde sales? ¿Tú de quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Vamos a media Un par de tragos Un par de calos No te lo claves hermano Yo tengo el chimpancé en las chepas Estoy loco por tu breva Que yo te suba al Nepal Siempre ready mi paleta Down for wherever Mi chica de Ipanema Diosa del Ébano Gitana canastera Aquí los chonkis van de serpa Yo no cago en tu treta No me la cuentes primo Sé bien dónde está la merca Busco pureza el puro fleiva Estás en la selva No tienes na' que hacer delante de estos putos play Estamos gastando suela Saliendo haciendo ruedas Si vuestra mierda rap está en el centro yo soy fuera Vivo en la periferia Junto a la clase obrera Si te vas fuera yo te riego las macetas Todo eso no es pa' tanto Sabes que no te creo Ya será pa' menos Ni un pelo de tonto tengo Lo da'o a mi banda Represento a mis panchos Pintando y pinchando de rato Escuchando clásicos Conocimientos básicos Su juego no practico Atajos no cojillo De la corteza al núcleo En el centro del centro es infinito Puro amor Jamás he estado tico Siempre rulando De lado a lado Mis nómadas kilómetros Desgastando zapatos Ya no negociamos No cocinamos Neto como latinoamericanos No todo tiene precio Siempre tendré algo auténtico Chequealo Pumayo No hay mecánico Bateria prima primo En la calle Atlántico Del maico al radio No me de lecciones de mierda Mierda Vamos a media El centro del centro es infinito Puro amor Estoy haciendo hits Que en todos mis flanos Dale ya al color que pasa rap Rápido Si vuestra mierda rap Está en el centro Yo soy fuera El mundo se me fría Estoy con mis hermanos Y yo era ba Tú ya sabías lo que había Mi filosofía Don't stop a su vida lenta Con la bolsa llena Aprendimos a vivir A toda hostia Sin un chavo Una jodida pela No es un problema Estoy haciendo hits Con todos mis fellas Batiendo grasa Como el puto MacDellons En forma como con pesos Pues con mi queso 70 pesos 1-9-8-9 Puro exceso Te lanzo besos Todo descaro En sexo Y en el mero mero Te veo luego monada Recuerdo estar Esa bonita De culo manzana Sudo las ganas Brulo por Atlántica Apriétame las puercas Soy pura mecánica Verónica Carol y Claudia Cajas de ritmos Fiestas Chicas y pisos Tiegos de vida Por vida Los mismos Salían pujones Del vientre de mi madre No quería dejar Mi zona de confort Ya más tarde Hoy se repite Ya con 27 Mi actitud Es un pedal de vespa Que no entiende Dando la murga A los vecinos No se lo creían Estaban ya muy hartos Tenían motivos Nunca fui de medios kilos Piaba una bellota y media Y en dos días La convertí en cinco Me intentaron dar el palo Dos kinkis mayores Hablé con el jazz Y se arregló en horas Lo puedo ver como si fuera ayer Por las rampas Con la bici El chándal y la gorra Las niñas de mi quinta No eran tan zorras A mis amigos de la infancia El rap se las sudaba perra Estoy con mis hermanos Tira ya la puerta Cierra Écharle dos huevos Pablo Baja de la parra Para la parra